Saludo familia a Rosario y demás apellidos involucrados en lo que es la herencia de los Rosario. En este jueves 22 del mes de julio del año 2021 le habla Juan Rosario, vocero del Frente Nacional Rosario Frenar. En este momento quiero pedirle al Todopoderoso que nos bendiga, que nos defienda, que nos proteja y que nos dé la fuerza necesaria para continuar en este camino, en este proceso que esta familia ha estado lidiando por varios años. Pedirle también a nuestro Señor Jesús que ablande el corazón de los malvados y que abra los ojos a aquellos que no quieren abrirlo para ver la verdad de nuestro Señor. También quiero pedirle en este audio a todos y cada uno de aquellas personas nobles de corazón que también oren, que le oren al Altísimo porque la oración es escuchada por nuestro Padre que estás en los cielos. Dios bendiga a cada uno de nosotros. Fíjense, he estado un poco apartado de lo que son los charlos, audio, hasta de mi programa porque, como dice Jose, este programa también es tuyo, el programa con el Primo Rosario de 8 a 10 de la noche. No es por ningún disgusto, tal vez, sino que soy de la persona que me gusta hacer parada en el camino para descansar y poder continuar cuando la autopista o cuando la carretera o cuando el camino es largo. Imagínense usted salir de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, guiando un auto con destino a la ciudad de Los Ángeles. No he hecho ese trayecto, pero lo que lo han hecho me dicen que son unas siete horas. A mí, perdón, unos siete días. Seis, siete días. Imagínense que usted coge esa carretera sin descanso. Sabe que no va a llegar, no puede llegar. Así mismo es la vida. Tenemos que aprender en nuestra vida a detenernos para abastecer nuestro cuerpo de comida, de agua, para que nuestros órganos descansen y luego continuar. Aquí, en este proceso, en este proyecto, en esto de la herencia de los rosarios, hay muchas personas que, claro, se han detenido y no han continuado el camino por alguna razón, la cual es respeto. Otros no han descansado. Otros ni siquiera han iniciado el camino y otros creen que ya llegaron y no tienen que hacerme nada. Yo, en lo personal, respeto la posición de cada uno. En cuanto al Club One Hundred, quiero en este día enviarle mis más sinceros saludos y pedirle al Dios del cielo que le bendiga a cada uno donde quiera que estén en este momento y por siempre a sus fundadores. No puedo dejar de mencionar algunos nombres de los que me acuerdo rápidamente, como lo es el doctor Murray, el doctor Andrés, el primo Junior, el pastor David, creo que no me acuerdo, se me va el nombre, Pablo, entre unos cuantos más que fueron fundadores. Y cada uno de sus miembros. Porque gracias al Club One Hundred, el Frente Nacional Rosario Frenar, puede decir que sus aguas no dan vida. Que sus ayudas, dependiéndose cada uno de ellos, de su comida, para darlo como aporte a Frenar, gracias a ellos, Frenar vive. Hay personas por ahí que tal vez quieren llevar más la cuenta que lo mismo que aportan a Frenar. Hay personas por ahí, como dicen en el ardor popular, ni hacen ni dejan hacer. Pero hablando del Club One Hundred, hay que quitarse sombrero, porque son hombres y mujeres que dan, como dicen, a cambio de nada. Que están al servicio de la familia, porque ellos saben que Frenar está al servicio de la familia. Y como ellos no pueden, tal vez, distribuirle a cada familiar un dólar mensual, lo hacen a través de Frenar, para que Frenar cubra las obligaciones a beneficio del conglomerado. Frenar tiene sus gastos, y todos lo sabemos, y la directiva de Frenar, a la cual perteneco, ninguno somos millonarios todavía. Tenemos esperanza de serlo, porque tenemos una herencia, tenemos unos bienes que están en el país, tenemos toda la garantía y toda la seguridad de que nuestra herencia es real, y que tarde o temprano llegará a nuestras manos, en el nombre poderoso de Jesús. Solo en el mes de junio, el mes pasado, Frenar recibió unos 139.752 pesos. Pero en ese mismo mes, hubo un gasto de unos 91.516 pesos. Quedando unos 48.235 pesos. Pero no es que quedaron. Es decir, recortando y recortando y recortando, quedó unos 48.235 pesos. Pero al día 7 ya de julio, es posible que eso se agotara. ¿Por qué? Porque Frenar tiene gastos diarios. Hablando desde un botellón de agua, de un sobre de café, de una libra de azúcar, de una hoja de papel, de tintas para escribir, para las hojas de papel, entre tantos otros compromisos que Frenar asume, de darle la mano a algunas personas que necesitan, por lo menos en ese instante, ya sea un medicamento, ya sea una ayudita de algo. Frenar, o es decir, el Club One Hondry a través de Frenar, le hace llegar las cooperaciones y cualquier cosita. Y cubre los gastos de Frenar. Que solo, solo la renta del local de Frenar son 30 mil pesos mensuales. Sin hablar de la luz, sin hablar del internet, que tiene que ser bastante alto porque se utiliza mucho el servicio de internet. Sin hablar de que hay un equipo de abogados que Frenar no le está pagando, que la familia no le paga porque no puede pagarle, pero que Frenar entiende que en algo debe cooperar, que en algo debe ayudarle a estos abogados que tienen familia, que tienen responsabilidades, que gastan gasolina para moverse, que comen en la calle, que toman agua. No es que Frenar se lo cubre todo, ni le paga los honorarios de abogado. No, porque no puede. Pero en algunas cosas Frenar coopera con esos abogados que desinteresadamente están trabajando a favor de la familia, a favor del proceso, que se fajan como hombres y mujeres de leyes allí en los tribunales y que andan de oficina en oficina y que andan de juzgado en juzgado llevando y trayendo papeles, firmando papeles, cambiando papeles. Frenar está siendo una vez como de puente entre unos y otros para que crucen el río. Pero hay personas por allá afuera malos intencionados, personas que no aportan absolutamente nada, personas que ni dan ni dicen dónde hay, que sí están interesados en saber, en averiguar y llevar la contabilidad de Frenar. Pero yo digo, si lo mismo que aportan a Frenar, si la misma persona que envían, que se deprenden de 50 o 100 dólares, no porque les sobra, sino que se deprenden, que tal vez dejan de comprarle un pantalón a sus hijos en Nueva York o en Europa, donde quiera que están, o dejan de comprarse ellos unos zapatos para enviarse a la Frenar. Ellos no piden cuenta, ellos no le exigen a Frenar que le dé un detalle todos los meses, un desglose de lo que hacen con los bienes. Entonces, usted que no da ni dicen diario, usted que no aporta, ¿por qué usted está interesado en saber lo que se mueve en Frenar? Bueno, con mucho gusto le daremos todos los detalles, ahí se los estoy dando por lo menos el mes de junio, de junio, un mes porque no puedo hacerlo todo. Además, yo no pertenezco a la parte administrativa, yo pertenezco, yo soy el vocero de Frenar, no llevo la contabilidad de Frenar, pero le aseguro, le aseguro a usted que está interesado, que las cosas que se hacen en Frenar, se están haciendo todas por regla y en orden, y que todo está plasmado en un documento, con factura, con nombre, apellido, hora y fecha, porque sabemos, sabemos con quién no estamos tratando, sabemos que aquí hay gente que son más interesados, están más interesados en el desorden, en el caos, en desacreditar a los demás, en ofender a los demás, que en ayudar en lo absoluto, aquí hay gente que apuestan a la destrucción de Frenar, aquí hay gente que repudian el Frente Nacional Rosario, aquí hay gente que les duele en sus entrañas, que Frenar haya llegado donde ha llegado, y haya hecho lo que está haciendo, pero a ellos yo les digo, I'm sorry for you, lo siento por ti, que te duele, ¿sabe lo que te aconsejo que haga? Arrodíllate, y pídele al Todopoderoso, que arranque de lo más profundo de tu corazón, el odio, la maldad, la ambición, la envidia, el orgullo, que lo arranque de ti, porque eso es lo único que te está haciendo, es daño, eso lo único que está haciendo, es restándote minuto en la vida, quitándote el sueño, quitándote la paz, quitándote la tranquilidad, a ti te digo, arrodíllate, y ruegale al Todopoderoso, para que sane tu alma, y controle tu lengua, que sane tu alma, y controle tu lengua, porque por más que tú quieras, justificar que lo que dice, y lo que hace, es favorable, mentira del diablo, cuando usted, lleva otra vida, que no es la suya, cuando usted, ofende, a su prójimo, cuando usted, maltrata a su prójimo, cuando usted hace daño, a lo que, están luchando, por una verdad, usted, no está haciendo nada bueno, al contrario, usted le está echando, una pasta de jabón al sancocho, para que nadie coma de él, se llama, mala fe, envidia, egoísmo, traición, orgullo, arrogancia, prepotencia, y Dios, nuestro señor Jesucristo, no va con eso, usted queda fuera, de la gracia del altísimo, cuando usted maldice, a una persona, cuando usted, calumnia a una persona, usted está fuera, de la gracia de Dios, y usted dirá, no, yo no estoy fuera, de la gracia de Dios, yo estoy bien, yo estoy en mi casa, con mis hijos, y con mi familia, y como y duermo, todos los días, puede ser que sea así, y bendito sea el nombre de Jesús, que le permite serlo así, pero, nadie de este mundo se va, sin dar cuenta, de lo que ha hecho, nadie, y le voy a decir algo, mentira, que después de muerto, se paga, lo mal que usted hace, en esta tierra, no, el mal, lo que usted hace, se paga aquí, yo creo, que se paga aquí, tal vez te he equivocado, me corrijan, lo que conocen, más que yo, la palabra de Dios, pero creo, que aquí, es donde se paga, lo que usted hace, y aquí hay gente, que di que son familia, que di que, siguen a un Dios vivo, que di que están para ayudar, que lo único que hacen es, hacer daño, lo único que hacen, es desacreditar a personas, que no deben de hacerlo, lo único que hacen, es ofender, pero no saben arrodillarse, y pedirle al Dios del cielo, que le perdone, que le ayude a ser mejores seres humanos, que le ayude, a ser más cooperativo, con los demás, que le ayude, a dar la mano al necesitado, que le ayude a orar, por aquellos que te maldicen, que le ayude, a bendecir a aquellos que te odian, que le ayude, a darle comida al hambriento, eso es, lo que tenemos que pedirle a Dios, de rodilla, todos los días de nuestra vida, porque todos los días pecamos, contra Dios, contra nosotros mismos, y contra todo, lo que están a nuestro alrededor, Dios es un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios de paz, cuando usted, siente en su corazón, rabia contra una persona, cierre los ojos, y pídale a Dios, que le sane, su corazón, que le sane su alma, que lo libre, de utilizar su lengua, para expandir, en los demás, ese odio, que hay en su corazón, pídale a Dios, que le controle, sus sentimientos, que le controle, las cosas malas, que el enemigo, pone en su corazón, en su cabeza, en su mente, y pídale a Dios, limpieza espiritual, pero no, haga daño, no ande hablando, lo que usted no debe de hablar, no ande diciendo, lo que, para fulanito, esto es para fulanito, para que fulanito, no, no, no haga eso, que eso es castigado, por Dios, digo, si usted cree en Dios, si usted cree, que Jesucristo, es el hijo de Dios, que vino aquí, a enseñarnos, a perdonar, que vino a perdonarnos, para enseñarnos, a perdonar, perdone usted, gracias familia, gracias por su, respeto hacia mi persona, gracias, por, estar, al pendiente, de las cosas, que suceden, y no demos un paso atrás, seguimos en oraciones, permanentes, y seguimos trabajando, aunque ustedes no me escuchan, yo no dejo de trabajar, y de hacer, lo que tenga que hacer, hasta el final, hasta el final de esto, como dice, el primo, Hilario Amparo, mientras respire, mientras esté vivo, aquí estaré, dispuesto a lo que sea, a luchar, porque, esto, porque esto termina, en santa paz, y que la familia, reciba, lo que ha de recibir, lo que le pertenece, en el poderoso, nombre, de Jesús, disculpen, lo largo, lo largo, de este audio, pero quería hablar, con ustedes, a través, de estos medios, Dios le bendiga, feliz tarde, feliz noche, feliz día, paz, y amor, a cada uno de ustedes, a veces,